Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, que hoy día vamos a dar a los pollos, cogerle el pasto, y así. Hola, hola amigas, buenas tardes, espero que estén bien con la compañía de su familia, en su hogar, en su trabajo, con la bendición de Dios. Hoy día nos ha tocado cuidar a los animales, le está regalando ya a los pollos. Ya fui, ya voy a ir allá a recoger también las ovejas, también voy a ir a coger pasto, regalar al chancho. Hoy día es puro con los animales, mira, mira, tu gallina, ma, se sube todavía encima tuyo. Las gallinas tururrecas, todo con chiquito y grande, ¿cuántos tienes, ma? ¿Cuántos pollos? Tengo 70, 80, 95 pollos. ¿95? Todos son 90, los que son grandes, todos. Así, no, ma, estamos aprovechando también a hacer la chicha, no, ma, para el sábado. Sí. Este, el sábado mi hermano va a ir allá arriba por el cerro a sembrar papa, para eso estamos haciendo este, chicha. Ahí está la chicha hirviendo ya, ajul. Ahí está. He venido a recoger a los borregos, porque mi papá se va a ir a la puna, va a llegar cansada. Hemos venido a recoger. Ay, ay, ay. Y creo que dimos justo con mi papá también. Ya me ganó ya. Pa. Vine a recoger a los borregos. Me ganaste. Este es el trigal. ¿Se recordarán el trigo que les mostré y el verus que llevé? Ya no hay. Como ya pastearon, ya se lo comieron el verus. Todo ya. Ahí está. Hoy día el cielo como que está lluvioso y ha llovido todavía un poco. Ha dado unas lloviznas pequeñas. Gotitas han caído todavía. Ahí está la cabra. Asu, ¿tiene cría, no, pa? Este es tu rambito. Ah, está bien bonito. Se han vuelto chúcaros, creo, ¿no? Está hermoso. Asu, está hermoso. Ahí está. Esa sembrita todavía. ¿Cuántos días de nacido tiene? ¿Cuántos días de nacido tiene? Ah, ya tiene un mes, ya come, ¿no? Ahí está el bebé. Este chúcaro, como lo encargó en la puna. No había pasto todo. La chacra estaba sembrado. Lo encargó en la puna y por eso están flaquitos y se han vuelto chúcaros. Recién como han desocupado la chacra, han cosechado trigo, han cosechado maíz. Recién lo han bajado los animales. Vamos a reírlo ya. Están flacos, ¿no, pa? Estaban peor. Pobrecito. Es que en la puna también ya no hay pasto, pues. Seco nomás ya está. Sí, casi se habrá muerto también. Ahí está. Vamos a seguir areándola. A ver cuántos se recordarán que así es el aro de la choza, ¿no, pa? Primero, así se hace, ¿no? Sí. Este se busca especial, este, ¿qué? Guarango. Guarango, ¿no? Nosotros le decimos a un hierbita que le dicen guarango que se puede doblar, que tú lo puedes doblar así de esta manera para poder hacerla. Este es, este, su, de palo nomás ya está, pero le falta su ichu para que se vea más bonito, ¿no? Ya está. Ahí están las borreguitas saliendo ya rumbo a la casita. ¡Muérale esto! ¡Muérale esto! Bien chúcara, ¿no, mamá, todavía es, no? Ahí está, ya está regalando ya al chanchito, mi mamá. Mamá, tenías cuatro chanchitos, ¿no? Sí, pues. ¿Y qué pasó? Se agarraron la enfermedad, se murió, y esto no se ha resistido, esto no ha morido. El único que ha resistido, ¿no? Sí, pues. Los demás se han muerto. El resto se han muerto, no sé por qué. Esto nada. Uno le ha pisado el carro, ¿no? Sí. A uno de ellos le ha pisado el carro. Ahora solo queda... A tu papá en su atrás. Ahora solo queda un chanchito, ¿no, Maya? Ahora voy a coger un poco para pollo todavía, pasto. Ah, del brócoli que se lo han llevado, ¿no? Ajá, sus hojitas para la gallina todavía voy a coger un brócoli. Ah, cómo come, come rico tu chanchito. Ahí está mi mami, ya está yendo ya. Donde todo ha quedado vacío, ¿ya? Ya no hay nada de brócoli. Unos cuantos hay todavía. Está cogiendo ya para la gallinita, ¿no? Para gallinita, para gallinita. Para la gallinita, sí. A la mano le gusta bastante pasto. Comiendo pasto está feliz. ¿Cuántos kilos de brócoli te ha producido, mamá? Ya te ha salido. 22 kilos, ¿estabas diciendo, no? Ajá. 22 kilos, mamá. Ya casi, ¿no, mamá? Pues te ha producido bien. Sí, todavía había unos cuartos, mamá. Todavía he comido, mamá. ¿Más comido, mamá? Sí, pues. Acá es el azul. Ya brilló más el coliflor. ¿El coliflor también está reventando ya? Sí, ya está reventando ya. Uy, hay bastante. Todo esto, todo esto es lo que es coliflor. Todo lo que era abajo era brócoli que ya se acabó. Ya no hay más brócoli. Ahorita lo que va a salir son los brócolis. Son los coliflores. Ahí está. Ya le está regalando ya lo que ha traído. Sus hojas del coliflor a sus gallinas. Este es un atardecer ancashino. Ya estamos cinco y media de la tarde. Ya se está anocheciendo ya. Estamos yendo a recoger pasto para los cuyes. Esta vez hemos pasado toda la tarde con los animales. He ido a recoger borrego. Ahorita ya estamos yendo ya a coger pasto para los cuyes. Así es un atardecer ancashino. Mírame este mierda. ¿Cómo se llama esto? Enojo, enojo. Sí, verde, verde. Este es barni. Este es bueno para... Gases, ¿no? Ajá, para gases. Cuando tú tienes gases, este te lo tomas y está. Este es el pasto para el cuy. Este es este regris, ¿no, ma? Sí. Un chiquito, nomás. Creo que es regris. Regris chico es, pues. No son los grandes que crecen. No son grandes, pues. Tu manta ya estás hula uso. ¿Sí? ¿Sí? Y estamos cogiendo ya. ¿Cuántos cuyes tienes, ma? Ay, yo no cuento cuyes, Sara. Pues 25, así nomás. Ahora tienes poco, ¿no? Sí, ahora no hay. Ahora en escasez de pasto también ya no hay, pues. No hay, pues. Se termina. Los que nacen también cuando atienden se mueren. Pero para eso tienes que atender. Dar aparte comida. Lo bueno que tú has sembrado, regris, su pasto. Sí, pues con eso nomás lo mantengo, pues. Ahí está. Pongo riego así ya. Ya está, ¿no? Ya un poco más y listo. Un poco más y listo. Nos vamos. Ya, listo será ya. Ya estoy ya acabando ya. Esta, Michelle, no quiere estar en el suelo. Lo quiere, apish, apish, nomás. Se acostumbrado de apish a apish, fe. Sí, pues. Ya estará ya. Ya, poco, nomás. Mañana ya otra vez cojeremos. Ajá. Y ya. Nos vamos, niña. Chao.